18 goles en la segunda fecha del torneo, apertura que se disputó en forma parcial. Victoria de progreso en Jardines, Carlos Canovio, el zaguero, que anota el primero a los dos minutos de comenzado el juego. Magnífica definición para su hermano Fabián Canovio, dos minutos más tarde, y ya progreso ganaba 2 a 0 en el segundo tiempo. Matías Apelt convierte contra el ángulo el tercero. Sorpresa en Maroñas, ganaba la visita 3 a 0, descuenta el zaguero Fabricio Formiliano, hasta ahí, 3 a 1, pero sobre el cierre del partido, Sebastián Gaitán, el último gol del encuentro para la victoria, 4 a 1 de progreso ante Danubio en Jardines. Debutó con triunfo Liverpool en la apertura. El gol, Paulo Petzolano, los 10 del segundo tiempo, Liverpool 1, Cerro 0. En Florida, empate entre el tanque y Bellavista. Federico Díaz en contra, el gol para el conjunto del tanque, Federico Láenz, la igualdad para el papal, el tanque 1, Bellavista 1. Cedido por Nacional, Cavallini, el canadiense, marcó el único gol para la victoria de Juventud de las Piedras, 1 a 0, ante Central Español. Domingo por la mañana, remate de tiro libre para Novic, rebota en el arquero, primer gol de Fénix ante Racing en el segundo tiempo, centro de la derecha y Líber Quiñones. La igualdad para el conjunto local, el goleador de Fénix, asistencia de Novic, definición de Gevgesian, Fénix 2, Racing 1. Bueno, sábado por la tarde, en el Parque Viera, goleada, visitante, Ramón Arias, el zaguero. A los dos minutos, abría la cuenta para el conjunto de defensor. Aníbal Hernández recupera la pelota y define ante la salida del arquero, el segundo para el equipo de Tabarés Silva. Diego Rodríguez, por el mismo sector, el Torito, el volante, buena combinación en ofensiva para el conjunto Violeta. Y el tercero, dos minutos más tarde, un error, un quede defensivo de la última zona de Wonders, le permite Ignacio Rizzo definir ante la salida de Pérez. 4 a 0 fue el triunfo del conjunto del Parque Rodó ante los Bohemios en el Centenario. De cabeza a los tres minutos, le gana a Macaluzio Cristian González. El primero del partido fue para River, Juan Manuel Rivera a los 38, el empate. Peñarón 1, River 1. Las posiciones en el torneo de apertura de Primera División. Progreso y Fénix son los punteros con seis unidades cada uno. Defensor, el tanque, Bellavista y River tienen cuatro. Con un partido menos, Liverpool tiene tres. Juventud 3, Wonders también tres puntos. Nacional con un encuentro menos, un punto. Peñarón 1 punto, Cerro Largo, Racing, Central, Danubio y Cerro sin unidades. La próxima actividad, el próximo domingo 9 de septiembre, postergado de la primera fecha jugarán Danubio-Liverpool. También ese mismo día, postergado de la segunda fecha se enfrentarán Nacional y Cerro Largo. La siguiente actividad, semana siguiente, Danubio-Wonders, Defensor Liverpool, Central Nacional, Fénix el tanque, River Racing, Cerro Largo Progreso, Cerro Juventud de las Piedras, Peñarón ante Bellavista.